Mami, antes yo te quería, pero ya no, ya no, ya no, el tiempo pasó y el amor cambió, todo cambió, por eso yo, tengo una baby nueva, baby nueva, baby nueva, no me pelea y no me me enamoré de la glock, me enamoré de la glock, se ve ese que anda conmigo, nunca me deja solo, me enamoré de la glock, me enamoré de la glock, antes yo tenía una, ahora tengo dos, me enamoré de mi puta, la que nunca me suelta, se que se cruce la línea, te deja tirado en la brega, no se la presto a nadie, ella tampoco se deja, se ve que anda conmigo, se pone bien satis y se pone bien suelta, y par de peine respuestas, se que el dinero se presta, ella siempre está dispuesta, le cago con una chipeta, como si le hicieran las tetas, ahora sigue esta culeca, esperando que alguien resbale dejarte tirado, diqueando la acera, me enamoré de la glock, me enamoré de la glock, se ve ese que anda conmigo, nunca me deja solo, me enamoré de la glock, yo me enamoré de mi glock, antes yo tenía una, ahora tengo dos, estoy en chulao de mi cuero, le digo así porque quiero, ella es chiquita, pero suena por el canto entero, con mi negra yo cuanto lo quiero, te metes con ella te sueno, y si un día nos vemos, ella te tira primero, ella te suena primero, ella destona primero, ella te manda pa'l hospital, todo lleno de agujeros, aunque termine en una celda, tu papá en la tumba recuerda, tu vas a morirte mi herma, aquí la vida no es eterna, tanto amor me deja en shock, mucho gusto le presento a mi novia se llama glock, me enamoré de la glock, me enamoré de la glock, se ve ese que anda conmigo, nunca me deja solo, me enamoré de la glock, yo me enamoré de mi glock, antes yo tenía una, ahora tengo dos, ¿Sabes cuánto tiempo es, homie? Alcangri del Alieto, de la Jeezy homie, Cawabonga, Flow Masacre, Austin baby, de la Jeezy homie, Urba y Rome, Los Evo's Jedi, Flow Factory, Masacre Musical, Díselo Jeezy, ¿Ok? Hello? Uh-huh